pero no importa, de México, yo no te conozco así. Desde México, Diana Guzmán desde La Rioja, Vale Paz desde Olivos, Cristina Rocha de Bariloche, José Rodríguez desde Bariloche, entiendo que también debe estar Moma, Silvana Castro desde La Costa, Jimena Vera desde La Rioja, Analia Calvino desde acá, Villacrespo, después hay gente, Susana Nacer, por supuesto, Susana Nacer es, casi le vamos a dar la llave de la sala, porque es abonada total todos los días, aguante Susana, Romina Tejerina desde Bahía, Patricia García desde Chaltén, Carmen Roger desde acá de Cava, si no me equivoco, Lidia González de Cava, Trehuelina de Trelew, Ceci Rodríguez desde Cava, Paco Prieto desde Cava ahora, ¿Cómo? Ceci desde el primer día también. Ceci desde el primer día, firme junto al pueblo como el diario crónica. Euge desde Golondrinas, ahí cerca de Puelo, Bolsón, esa zona, Jackie Sim solo está entrando, cuánta gente, y la gente que no conozco. Bueno, oye, ahí veo a Silvana, Silvana Lobay. Ay, sí, qué genia, Silvana me dijo que iba a estar hoy. Preséntenla, por favor, ¿de dónde es algo, alguna onda? Ahí, Karina, presentala, que vos la conoces personalmente. Uy, Silvana es la representante, es representante de SECA y fue representante de Latinoamérica y el Caribe en la reunión de LICOM por la redefinición de los museos. La definición de museos. También es educadora de museos y está al frente de una diplomatura en educación de museos que yo hice hace algún tiempo atrás. Hermoso. Hermoso el apoyo. Bueno, Silvana, bienvenida. Nos viernes que dicen que son museos a full, desde temprano. Sí, creo que están mis profes de museología, creo que andan por ahí también, haciendo el apoyo, que estuvieron en el CSK con el montaje de Emilia, Florencia Lioretty y Alicia Sarno. Bueno, cuando quieran empezamos. ¿Ya quieren que empecemos? ¿Sigue entrando gente? Me parece que sí. Bueno, como quieran, dale. Yo me silencio porque todo tuyo soy. Dale. Bueno, como le estaba diciendo, los miércoles de visita a museos, en las cuarenta charlas. Y hoy vamos a conocer el López Claro, de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, de la mano de su directora, Karina Ruiz, que es profesora en artes visuales, docente primaria, secundaria, y también nivel terciario, profesionalizada en lo que es educación de museos, y actualmente, bueno, que me comentaba, está finalizando la carrera de museología en la ciudad de La Plata, así que, Karina, todo tuyo esta cuarenta charla de hoy. Queremos conocer el museo. ¡Ay, qué emoción! Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Primero, antes que nada, contarles que trajimos, somos una patota, en realidad. Estamos todos en la patota azuleña, porque me parecía que, para que conozcan el museo, para que presentárselos, nada mejor que presentar a esta gran familia, que es una comunidad, una comunidad artística, y una comunidad familiar también. Porque yo hace un ratito les contaba que cuando seleccionaba las imágenes, para poder compartirles hoy, me daba cuenta que somos un montón en el museo. Nosotros somos tres trabajadores, nada más. Rita, que es la encargada de la parte educativa del museo ahora, que es el puesto que ocupaba yo hasta hace un año, es la educadora de museos, y después compartimos con Héctor Perli, y entre los tres llevamos adelante el museo, haciendo los tres de todo. La verdad que laburamos un montonazo. Y no podríamos hacer todo lo que hemos hecho en un solo año, que yo miraba hoy las fotos, y me parecía increíble, porque hemos hecho un montón de cosas, pero no lo podríamos haber hecho sin todas estas personas que siempre nos están apoyando, nos están dando fuerzas, energía, y también poniendo su laburo, ¿no? En este caso nos acompañan un grupo de artistas que son los que están siempre firmes, siempre fijos con propuestas, son esos que le dicen siempre sí, vamos, dale, que vamos adelante, Martín, Melina, Laura, faltan algunos más, está la Vivi, así que a mí me gustaría primero contarles un poquito cómo es el museo. El museo es una casa chorizo, de las típicas, con un patio central hermoso, que suceden cosas hermosas en ese patio. Cari, disculpa que te interrumpa, ¿querés que Keke vaya ya compartiendo la pantalla con las imágenes del museo? Dale, dale. Hay una fotito, Keke, de los tres trabajadores del museo, antes de entrar a las carpetas hay unas fotitos sueltas, está señalada ahí también dónde queda la ciudad azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, como para ubicar un poquito quien no conoce nuestra ciudad, el museo queda muy cerquita de la plaza central de la ciudad, a dos cuadras del municipio, a tres cuadras de la iglesia catedral, muy cerquita de otros museos también, hay unos cuantos museos en azul, museo con la tipología del nuestro, que es de arte, este es el único, y nació en 1995, a partir de... este... ¿no se escucha? ¿no se escucha? ¿no? ¿Cari? Sí. Sí. A ver, te voy a avisar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, Cari, ahí está. Cari me parece que se cayó. Ah, el reloj es el mío. Ah, se quedó sin micrófono. Sí, dice que se quedó sin micrófono. Sonido ambiente, sonido ambiente. Sí. ¡Alto reloj! Ahí está. Ah, ahí estamos. Ahí está. Sí, perdón. Rompa, no lo rompo. Se trae, se trae la internet. Hola, Karen. Bien. Ahí vamos. Ahí retomamos. Bueno, les contaba que el museo fue la casa familiar de Emilia Bettinelli y Alberto López Claro. Originalmente la casa perteneció a la familia Bettinelli, ¿sí? Y se la legaron a Emilia, que luego contrae matrimonio con el pintor local Alberto López Claro. Forman una gran familia, tienen ocho hijos, por ahí alguna que conoce, hay dos hijos pintores muy renombrados, Claro Bettinelli y César López Claro. Por ahí si hay alguien de Santa Fe quizás conoce el museo López Claro de Santa Fe, que es, bueno, está, es del hijo de Alberto López Claro. Ahí está la familia, fíjense ustedes, Emilia, en el fondo, a un costado Alberto, con su casaca de pintor, el que está delante, es uno de los hijos, este que yo les contaba, Claro Bettinelli, hacia la derecha, una de las hijas del matrimonio, y detrás está Emilia. Entonces, a partir de una investigación que hicimos, una vez que pudimos acceder al archivo del museo, cuando empezamos la gestión con mis compañeres, empezamos a, yo ya tenía la idea de trabajar con el archivo de Emilia, y hacerla protagonista de su propia biografía, ¿no? Todo esto en el marco de una, de un paradigma de museografía de género, entendiendo que la, el género tenía que atravesar todas las áreas del museo, no solo las áreas expográficas. Entonces, con esta idea, empezamos a atravesar todas las áreas del museo con esta perspectiva, y empezamos a trabajar en esta investigación sobre la figura de Emilia, una gran gestora cultural, directora de la revista Pan, una revista de arte y letras, que ella llevó adelante de manera totalmente autogestiva durante 30 años. Entonces, a partir de ahí, miren esa foto, esa foto es genial, así parada atrás de la puerta con un gesto, es muy hermosa esa foto. Y, bueno, entonces empezamos a trabajar con la figura de Emilia, e inauguramos la primera exposición en la gestión 2019, con la investigación museológica con perspectiva de género, Emilia Bettinelli, en una sala. Mientras tanto, en el resto del museo, eso es en la inauguración de, en el montaje del CSK. Ahí estamos con Alicia Sarno y Silvia Fernández y Florencia Lioret, montando. Esas tiras que ustedes ven, colgadas en la pared, que algunas van a ver que están más completas que otras, son fotografías que nosotros fuimos consiguiendo de Emilia a partir de contactarnos con la familia, con gente conocida, con gente que guardaba algún recuerdo de ella, una fotografía y demás. Empezamos la exposición y teníamos solamente dos tiras con muy poquititas fotos. Cuando llevamos las tiras al CSK teníamos cinco tiras y un montonazo de fotos. Las fotos si nosotros nos acercamos a ver esas tiras las fotos están enganchadas con alfileres de gancho. ¿Por qué? Porque Emilia vieron que yo les contaba recién que ella de manera autogestiva gestionaba su revista y también la elaboraba ella. Entonces iba pegando todas aquellas notas y fotografías y demás que iba anexando lo hacía con alfileres. Entonces por eso cada una de las fotos fue pegada con alfileres. Bueno, les contaba que cuando inauguramos en el museo la primer parte, el inicio de este proyecto al mismo tiempo sucedía otro proyecto en las otras salas y en todas las áreas del museo que se llamó Proyecto Cubo Blanco. Cubo Blanco por esta cuestión del museo considerado como un cubo blanco y justamente lo que hicimos nosotros fue generar una ruptura para esos conceptos expográficos tradicionales que la obra tiene que estar a una altura de la vista que los objetos se tienen que exponer de una manera particular entonces nosotros nos propusimos generar una ruptura y generar una expografía incómoda para el visitante que el visitante tuviera que subirse para mirar bajar agacharse correr que se pinchara cuando pasara por algún lado generar una incomodidad pero al mismo tiempo una incomodidad que fuese poética y una incomodidad que fuese lúdica se generó una colectiva que se llama Cubo Blanco quizás ahí le doy la palabra a Lau para que pueda contar un poquito más qué tal bueno buenas tardes yo soy Laura Roth y fui parte de este maravilloso proyecto que fue Cubo Blanco Flor también Flor Domínguez y y bueno esto arrancó allá por diciembre del 2008 que Karin me llama nos convocó nos juntamos en el patio del museo a todos los que ella había convocado y la idea fue bueno queremos inaugurar el año que viene el museo con una muestra que salga de lo común y del espacio común del museo de todas estas características que mencionaba Karina y bueno éramos éramos bastante quedamos menos por cuestiones laborales y personales bueno y lo emocionante de todo esto era que muchos de nosotros no habíamos trabajado juntos fue la primera vez que nos juntábamos para trabajar y trabajábamos primero pensando la obra pensando en un relato para esta obra que en sí era la obra era todo el museo toda la apuesta del museo y desde todas las diferentes artes había una intervención musical hubo intervención teatral artes visuales pasamos por muchos lenguajes y después de mucho reunirnos a pensar empezamos a actuar y a trabajar en el museo estuvimos todo el verano ese verano estuvimos en enero febrero y marzo trabajando en el museo con la idea de que la obra también fuera el proceso entonces durante el proceso estuvimos trabajando ahí y el que quería podía ir a ver cómo íbamos trabajando y el día de la inauguración del proyecto de Emilia también seguíamos trabajando y bueno fue el fin de semana anterior a la apertura de Cubo Blanco y generamos mucha intriga y bueno el día de la inauguración inauguración de la experiencia la verdad que el museo explotó y fue muy emocionante para todos porque fue una noche magnífica y tuvo casi toda la comunidad azuleña dentro del museo y maravillados con todo esto que había pasado y nosotros también maravillados con todo lo que había pasado porque bueno en este trabajar juntos generamos estos vínculos que siguieron después a través del tiempo y con ganas de concretar más cosas el desafío fue también esto de poder concretar algo que tuviera un sentido entre todos con con la con la mirada de cada uno y con con sus diferentes maneras de encarar el arte y se logró el mensaje llegó y y fue una obra este que eso es lo más importante ¿no? poder éramos no sé me acuerdo en este momento cuántos éramos pero creo que éramos como nueve o diez y pudimos generar entre todos una sola obra yo quería agregar a lo que decía Lau que hay un un videito que hicimos el día que inauguramos lo de Emilia está al principio no está en ninguna carpeta creo entonces fue muy emocionante porque la gente se quedaba muy sorprendida porque esta cuestión ¿no? de la inauguración en los museos el ver misaje y toda esa cuestión que nosotros queremos ir como de alguna manera corriendo y que se transforme más en una reunión más que en un ver misaje entonces inaugurábamos esta expo de Emilia que era era toda una cuestión muy movilizadora porque habíamos investigado mucho habíamos entrevistado muchas personas nos habíamos puesto en contacto con familia de Emilia con Bernarda Ballesteros que no sé si hoy estará acá entre en las cuarenta charlas que es la viñeta que fue al CCK que llegó casi ahí sobre la hora de cierre pero que llegamos a sacarnos un par de fotos entonces al mismo tiempo que pasaba eso que charlábamos sobre el proyecto y le contábamos y demás al mismo tiempo estaban todas todos los integrantes de de Cubo Blanco trabajando entonces la gente no entendía porque había claro generalmente se suele ir a participar de una experiencia que ya está hecha y esta experiencia estaba en proceso entonces el visitante de museo me dio la impresión a mí el que generalmente iba al museo se vio sorprendido por esta propuesta y el que había sido convocado porque como decía Lau hicimos toda una movida por redes que había causado una una cierta expectativa y también generó esta cosa de que del intercambio que el visitante podía hacer con los artistas mientras estaban trabajando ¿no? de preguntarle de que pudieran contarle lo que estaban haciendo de que se trataba el proyecto otra de las cuestiones de Cubo Blanco fue poder intervenir todas las áreas del museo nosotros ahí diluimos lo que son las áreas privadas y las áreas públicas ¿sí? menos la reserva técnica que eso ahí no se podía entrar la reserva técnica estuvo aparte pero después todas las áreas inclusive la cocina y el baño la intervención del baño estuvo muy buena hubo una señora ahí que cuando entró se escuchó el grito de la cocina que dijo ¡pero esto es un telo! imagínense cómo estaba ¿no? por las luces rojas y porque había toda una estética en rojo que también lo tenía el baño y además inauguramos ahí el baño desgenerado así que también había toda una cuestión la cocina que generalmente la cocina de los museos es un área privada la cocina es un área totalmente pública y de hecho dos de las artistas que Magalí y Bibi hicieron una performance que tenía que ver con el relato que se contaba en el proyecto sucedió en la cocina ahí hay una de las fotitos que intervinieron toda la cocina y bueno la gente la ventana de la cocina del patio entonces las personas tenían que mirar a través de la ventana había una fila enorme en el patio queriendo mirar qué era lo que estaba sucediendo adentro mientras nosotros afuera en el patio también montamos nuestra famosa cantina que ustedes van a ver también que ahí la comida es una constante perdón Cari en esto de poder tomar el museo y de desacralizarlo de alguna manera tuvimos libertad absoluta porque en el primer momento Cari nos dijo pueden hacer lo que quieran y sí yo creo que el impacto también un poco fue ese el día que fueron a ver el proceso porque agujereábamos paredes clavamos clavitos por todos lados era el piso el techo parecía que estaba en obra el museo justamente estaba en obra pero tuvimos total libertad de pensarlo y de hacerlo como queríamos pensábamos la cocina sí sí la cocina también y el techo y también y los vidrios que bueno esa fue la parte que me tocó a mí pero la entrada la puerta que tuvo una instalación ya de entrada la gente entraba a través de unas cortinas de papel pintadas preciosas hechas por Vicky Mansilla que también yo en algún momento dije esta chica está delirando con lo que piensa hacer y no salieron las cortinas se pudieron poner y estuvo pero impresionante era desde el momento en que entrabas pesabas el escalón de entrada y ya era toda una experiencia a donde mirabas había algo para ver justamente que llamara la atención al espectador y que te dejara pensando porque el mensaje estaba pero por supuesto no era literal ni claro y fue fue una experiencia alucinante para todos yo creo que para nosotros como artistas y para el público también por ahí Flor si anda por ahí Flor Domínguez Flor si andás por ahí quizás está bueno que cuentes el texto con el que trabajaron como como hilo conductor en digamos todo el relato que se construyó porque el museo lo que hace es la temática la eligen los artistes y el museo lo que les propone es esta ruptura de los cánones expográficos después el tema lo elige la colectiva de artistes y bueno Flor trajo Flor es directora de teatro corregimos si están los chicos para ahí se va podés habilitarle el micrófono a Flor ahí está habilitando a ver Florencia no todavía no ya está dice pero todavía no le aparece ¿habrás habilitado otra flor? hay muchas flores acá me parece que te habilitaste a otra flor si no podemos podemos seguir y después lo retomamos con Flor porque Flor también es parte de un colectivo de teatro que es otro de los proyectos del museo bien dale dale bueno otro de los proyectos que fueron geniales y que convocó muchísima visita de instituciones educativas y bueno público en general fue Paredes de Cartón Piedra que creo que anda Martín Mesa Martín Sinclair por ahí que fue uno de los artistas junto a Héctor Perli cuando la gente de Cubo Blanco estaba trabajando in situ en el museo se conocen Héctor y Martín en la cocina del museo me pareció que iban a tener mucha afinidad desde sus prácticas artísticas y personales también y los presenté les propuse hacer un proyecto juntos también de sitio específico en el mes de mayo y tomando una temática que tuviese que ver con el trabajo el proyecto se llama proyecto paredes de cartón piedra y la propuesta fue trabajar sobre el soporte cartón y empezamos a pensar el cartón en sus diferentes posibilidades como material entonces el cartón como soporte artístico el cartón para la gente que labura con el cartón una vez que lo sacamos a la calle y la persona lo recoge de la calle lo vende y entonces empezamos a reflexionar al respecto y surge este proyecto Martín por ahí Martín Sinclair me encantaría que lo pudiera contar él trabajaron en conjunto Héctor y Martín sobre esta problemática y también además de correr las paredes del museo con un millón de cartones no quedó un espacio en blanco yo creo que quedaron las partes cercanas al techo y nada más después se fueron presentando diferentes problemáticas en la sala y las imágenes eran como contrastes ¿no? entonces se generaba un contraste entre una imagen que reflejaba una realidad por ejemplo acá que hay el nene que está construyendo ¿no? pero está construyendo desde el laburo y enfrente había otra imagen de un nene que estaba construyendo pero con los bloques para jugar entonces se manejaron estas dualidades durante todo el trayecto de la exposición esta expo tuvo bastantes detractores nos sucedieron bastantes cosas todas muy movilizadoras sí fueron más cosas positivas muchísimo porque había gente que después de hacer las visitas mediadas las educativas había gente que se iba llorando porque primero empezábamos nosotros desde el departamento educativo esto estaba a la entrada del museo esto fue un escándalo casi fue un montaje que se hizo en el pasillo de entrada al museo entonces cuando vos entrabas te encontrabas con esta persona en situación de calle que estaba durmiendo encapuchado abrigado hacía mucho frío mayo del año pasado entonces fueron sucediendo muchísimas cosas la gente cuando pasaba cerca vos veías como se se acercaba hacia la pared contraria para no pisarlo para para no tocarlo nadie se acercaba o nadie se agachaba por ejemplo para preguntarle si estaba bien o no sé fueron muchísimas cosas las que nos sucedieron fue la policía fue la policía yo estaba el día que fue la policía sí fue la policía pidieron hablar con la responsable del museo porque se iban a llevar detenida por averiguación de antecedentes a la persona en situación de calle que estaba en el pasillo y querían saber si yo le había dado permiso encima ese día llovía hacía mucho frío y llovía este así que bueno cuando pasó eso yo les pedí que me acompañaran al pasillo y les pregunté si si le habían preguntado si necesitaba alguna cosa por qué estaba ahí este no y me bueno me dijeron que no que no le habían preguntado nada y estaban llamando al por handy estaban avisando que que bueno que se iban a llevar a una persona detenida este bueno hasta que después que yo le pregunto eso me agacho le corro un poquito la capucha y se dan cuenta que es un es un montaje sí y situaciones situaciones por el estilo pasaron unas cuantas veces pero también como nos hizo reflexionar sobre muchas cuestiones de nuestra realidad y como y como el arte el arte como herramienta de transformación de reflexión también no sé si está Martín Lau acá estoy buenas tardes bueno gracias Cari por la invitación yo lo que agregaría a todo lo que se viene charlando es que desde la gestión de Carina el museo tiene un vuelco hacia lo comunitario por lo menos así lo siento yo como artista de la ciudad desde un proyecto inclusivo desde una idea justamente de utilizar el espacio para interpelar para comunicar en el caso de paredes de cartón piedra es una muestra que realizamos con Héctor Perli un artista azuleño que es para mí increíble yo no lo conocía pero Carina conociéndonos por distintas vías por la temática que solemos trabajar le pareció que podíamos estar en buena sintonía para llevar adelante un proyecto y hay que contextualizarlo se hizo en mayo de 2019 después de cuatro años de una gestión muy mal a nivel país y a nivel ciudad donde cerraron más de cuatro fábricas generando gran desempleo en la ciudad y la verdad que no concebimos el arte por fuera de lo social por fuera de lo político entonces entendiendo un poco la situación en la que se encontraba nuestra comunidad decidimos con el aval de Carina transformar el espacio museístico en un sitio específico que denuncie todo esto que estaba sucediendo en relación a un eje averiguador que era el trabajo la falta de trabajo el trabajo infantil bueno un montón de aristas sobre una misma cuestión que justamente pudimos abordar desde el gran formato yo soy muralista Héctor es dibujante nos combinamos muy bien dibujando pintando y haciendo instalaciones con objetos reales que la verdad que en azul no es muy común y no es muy usual tener este tipo de obras en frente entonces por ahí se generó una sorpresa muy grande desde el pasillo ya cuando la gente ingresaba con esa instalación del muñeco que hacía alusión a una persona en situación de calle y ustedes imaginen un pasillo de casa chorizo que es muy pequeño no te quedaba otra que o esquivarlo o pisar los mismos cartones inclusive después por el frío fue un perro entonces le dio como más vitalidad a esa instalación y era muy choqueante porque la gente o entraba caminando muy despacito como para no despertar como si para no molestar hiciera silencio muy pocas personas se acercaron como a preguntarle a ese muñeco cómo estás necesitas algo o sea fue realmente una situación muy incómoda que bueno era como la antesala hacia lo que después iba a estar reflejado en cada espacio del museo que en el día de la inauguración también se generó en el patio un cordel de ropa o sea la muestra de un mes y durante todo ese mes se recibió ropa de abrigo para que la gente que por ahí necesitase estar más preparada contra el frío del invierno que en azul es muy fuerte también tuviera la posibilidad de tener su abrigo para mí fue una experiencia muy rica y muy muy fuerte en cuanto también a lo que fue desprendiendo porque durante todo el mes que estuvo expuesta fueron muchas instituciones educativas a recorrer el museo con 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 sus profes de arte o de ciudadanía o de las ciencias sociales haciendo juegos de encontrar los fragmentos de las obras a ver dónde estaban qué significaban y la verdad que fue muy muy interesante porque al ir a escuelas privadas y al ir a escuelas públicas había chicos y chicas que tenían mucho más naturalizado la práctica por ejemplo de trabajo infantil entonces es como trabajar sobre un problema concreto a través de una imagen después hubo toda una etapa de resignificación de las obras de los mismos chicos y las mismas chicas dibujando lo que lo que veían y dándonos sus interpretaciones y la verdad que eso generó un montón de momentos muy muy interesantes y muy muy buenos porque uno como artista propone pero no sabés a dónde va a disparar todo eso y cómo va va a ir mutando y bueno yo me quedo con con una anécdota de una de las chicas que una vez fue a dibujar y me dijo bueno si los chicos se cansan que sea solamente de jugar o sea no tienen por qué estar trabajando y uno que por ahí tuvo una niñez una infancia muy linda es doloroso ver cuando otras personas no tienen esa oportunidad y me parece que no no es algo que hay que naturalizar para nada sino que justamente poner el dedo ahí en la llaga y tratar de problematizarlo justamente para resolverlo así que bueno uno es un agradecido con Karina por por habernos dado ese espacio de legitimación y por haberse jugado también por el por el proyecto que estuvimos ahí viendo y compartiendo algunas imágenes bien ahora tiene Florencia tiene el micrófono activado Cari si querés si Flor y le paso también no yo te quería quería que vos contara el texto con el que habían trabajado en cubo blanco como sé que creo que te tenés que ir a las a las 7 de la tarde podríamos hablar un poquito de las que estuvieron el verano pasado en el museo ensayando y bueno después en una función que fue increíble bueno el texto que trabajamos en cubo blanco es un texto de Harold Pinter que es el amante es un texto dramático de ahí extrajimos una escena el texto pertenece al género del absurdo y plantea la incomunicación y en ese y en ese y particularmente en esta obra la incomunicación en la pareja los contratos de pareja que duran durante mucho tiempo pero que esas parejas dejan de comunicarse y hay otra concepción del amor las formas de los vínculos a través de contratos y ya no a través de lo afectivo es una escena que elegimos y es una escena que se repite hasta el infinito y en ese espacio donde se repite la escena se va cargando se va llenando de hielo el espacio el lugar para esa escena una compañera nuestra propone dos máscaras para cada uno de esos personajes y esas máscaras también son parte del montaje en un momento dado las actrices van toman esas máscaras que son parte del montaje y se dirigen a la cocina que es donde ocurre la escena sobre ese eje de la incomunicación y de los contratos sociales que terminan siendo contratos económicos y no llamas afectivos se trabajó desde las imágenes desde la poesía desde la música generando climas había un objeto que era como aparecía constantemente en cada una de las imágenes y es el corazón y el corazón como signo que fue como rotando toda esa intervención bueno sobre ese texto estuvimos trabajando y que se generó como un eje de trabajo orgánicamente entre todos que fue disparando las imágenes bueno después el otro proyecto es las hueceras que somos un encuentro de cuatro mujeres donde trabajamos diferentes lenguajes títeres actuación música y en ese momento recién nos reuníamos y no teníamos espacio para gestar lo que veníamos pensando y Cari nos ofreció el museo también fue una locura porque nosotros ensayábamos en la obra hay una loba que grita como una loba y la gente iba al museo y de golpe escuchaba el alarido de un lobo que venía de algún lado y era que estábamos ensayando en una sala bueno esa obra que también fue creo que tiene también que ver con el concepto este del museo de que el museo empieza a ser algo dinámico y no solo de exposición donde el espectador va solamente a mirar sino que se siente invadido se siente provocado la muestra le pide su participación de alguna manera se emociona apela a los sentidos y bueno las hueseras la obra esta también pasaba digamos tenía este esta idea también ocurre en el patio del museo y también generó una gran movilización de la gente de azul porque el museo pasó de ser una cosa a ser completamente otra y nadie entendía cómo podía ir a ver una obra de teatro al museo y también comer algo tomar hablar escuchar música encontrarse tocarse el museo se transformó en otra cosa y muy y muy inteligentemente cari fue habilitando ese espacio organizando y dando lugar a estas ideas que y también articulándonos entre nosotros nos dio ese espacio para que nos podamos articular como artistas y en ese sentido me parece que va porque responde a esta nueva propuesta del arte como algo que ya no tiene fronteras entre un lenguaje y otro y de construcción colectiva ya no desde la individualidad del artista que que presenta una carpeta y expone sino desde un lugar de construcción entre varios la mayoría de estas propuestas tienen que ver con eso con trabajar este en conjunto y dejando de lado las individualidades si tal cual de ahí estaba viendo esa es la Bibi acá en el museo somos todos la yo soy la Cari la Risa acá estaba la Bibi esta que está ahí bueno ahí es una función que hace un poquito más de frío así que el traje es un poco más abrigado la Bibi también es la que está ahí con el ella tiene titritera está acá entre nosotros tiene una una obra que hicimos un festival de títeres creamos entre la Bibi la Cori que es otra titritera de acá de azul y bueno acá está la Bibi esa es la genia de la Bibi Bibi andás por ahí a ver que levante la mano si está Bibi por ahí así los chicos la habilitan el micrófono y otra particularidad por ahí de los que estamos hoy acá justamente tiene que ver con que la mayoría nos desempeñamos en el campo docente entonces es como que necesitamos hacer docencia todo el tiempo en todos lados desde nuestra obra hasta nuestras prácticas artísticas entonces estamos generalmente siempre pensando en cómo va a recibir el otro lo que uno haga y qué mensaje le quiere dar ¿no? sí tal cual acá yo quería decir hola ¿cómo andan? ¿querías decir algo Cari? yo después sigo no no bueno bien para agregar algo a lo que dijo mi compa Florencia mi compa directora amiga la verdad es una es un placer trabajar en una grupa de no solamente de mujeres sino de de artes y madas la primera vez que me pasa de estar trabajando con compañeras de distintas disciplinas Laura Paterno que es una pintora excelente artista plástica docente que es la que hizo este títere maravilloso que es la vieja una lo ve de este títere y parece que parece que fuese una persona de verdad muy impresionante bueno Magalí de Ascenso que es la titiritera y actriz Florencia nuestra directora y bueno yo que soy titiritera y docente para agregar a esas anécdotas de de ensayos en el López Claro era muy gracioso porque como tenemos tampoco a veces ensayamos en cualquier lado ensayamos en mi casa en algún club que nos prestaran y Cari nos cedía el lugar siempre la Sal Emilia Betinelli ensayamos ahí y era muy gracioso porque entraba gente y no sabía lo que estaba pasando nosotras arrastrándonos por el piso gritando o con un títere de esas características era muy novedoso entonces yo la primera vez que un museo con tanta apertura a la comunidad saliendo no solamente las actividades se generan dentro del museo sino que también en la calle bueno es para las hueceras una hermosa oportunidad estrenamos ahí de hecho bueno y este año cuando nos agarró la cuarentena estaban ensayando también en las salas del museo para unas próximas funciones bueno nos agarró la cuarentena y no pudimos pero ya vamos a volver bueno si les parece seguimos por el recorrido acá está Meli Meli no sé si anda por ahí Melina Uy Diana Lucero ellas fueron parte de lo que fue en agosto no sé no sé si anda Tania Belenda también bueno Vivi también participó y organizó dentro de una de una de las comisiones del encuentro regional de mujeres que se celebró el año pasado en agosto Vivi corregime si me equivoco y la exposición la exposición de Emilia que se extendió y tomó todo el museo porque hasta ese momento la investigación estaba cotada a una de las salas y en agosto tomó todo el resto del museo esa exposición sobre Emilia en realidad y acá aparece Keke mostrar la fotito cuando nos conocimos cuando nos conocimos bueno la conocí a la Keke le mandé un mensajito porque yo la seguía así en sus redes y me daba una cosa me intimidaba mandarle un mensaje y un día me animé le mandé un mensajito le dije que estaba haciendo este proyecto de de Emilia de investigación con perspectiva de género la Keke me contestó enseguida que ya sintieron que está pegada siempre a las redes al toque me contestó y nos conocimos en La Plata yo fui a hacer al Petoruki uno de sus cursos y nos conocimos ahí con una de las de las pibas de azul también con Eri que estuvo en la organización del encuentro regional y bueno y empezamos a pensar en Emilia también como un dispositivo de deconstrucción como un dispositivo que nos permite hablar y mediar otros diálogos diálogos que sean actuales entonces nos pasó lo siguiente que fue maravilloso hay una fotito de una señora y tiene un texto atrás esa señora llegó al museo a visitar paredes de cartón piedra con el centro de día de la municipalidad entonces cuando entra a la sala de Emilia y ve la imagen la fotografía grande de Emilia empieza a llorar y entonces me agarra la mano y me dice me empieza a contar que ella había trabajado para Emilia cuando era muy chiquita fíjense ustedes también en el contexto de cartón piedra ¿no? cuando era chiquita había empezado a trabajar para Emilia que le hacía las compras y también le hacía compañía y que un día estando las dos afuera en la casona en la vereda sobre una avenida así que pasa muchísima gente entonces estaban Emilia y María del Carmen en la vereda y pasa una mujer gestante y Emilia le dice mira María del Carmen esa señora está encinta y María del Carmen nos dice que ella le pareció que no entendió lo que Emilia le quería decir porque ella le miraba el vestido y no le veía la cinta no le encontraba la cinta en el vestido entonces se quedó pensando y nos contaba que se dio cuenta de lo que significaba ese dicho muchísimos años después y ella me dice porque yo era muy inocente entonces no me daba cuenta a partir de ese relato ese relato de María del Carmen es el que da el puntapié a este diálogo que empezamos a generar entre Emilia y y esta cuestión de la mujer gestante y ¿por qué no me han dado como me dicen de su voz espero un segundito que chicos pueden silenciar a Valeria ¿corne? no 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 entonces empezamos a investigar empezamos a investigar de dónde provenía la mujer encinta ¿no? y acá entró Tania Belenda que es así como una luchadora es la que va con la espada delante en el caballo y empezamos a pensar juntos y empezamos a investigar y empezamos a encontrar los rastros de cómo se denomina cómo se llama cómo se no cómo se nombra sería cómo se nombraba o cómo se nombra a la mujer gestante ¿no? entonces empezaron a surgir un montón de eufemismos a través de la historia que las fuimos recolectando y fuimos tratando de ilvanar el origen de todas esas palabras como por ejemplo en encinta y entonces a través de ese relato nos lleva a una unidad temática que es la de cuerpos domesticados entonces empezamos a investigar sobre el cuerpo de la mujer ¿no? a través de la vestimenta a través de los accesorios de ropa íntima como el cuerpo a través de el cuerpo de la mujer es domesticado por la cultura de alguna manera y bueno este es el principio de este proyecto ese fue uno de los temas Meli entra en este proyecto porque ella es parte de una colectiva de una feria autogestiva de mujeres y cuando empezamos a pensar el proyecto de Emilia empezamos a pensarlo también de manera horizontal porque creemos que el museo no es el el que lleva la la batuta sino que se distribuye ¿no? como esta cosa de distribuir el poder de horizontalizar las prácticas este entonces Meli y Dayana se unen para una de las salas que fue la que toma esta cuestión de Emilia de la autogestión ¿no? que yo les contaba hoy que ya había generado su revista de manera totalmente autogestiva y ahí entra la colectiva Chancho Feminista con su fanzine La Marta y entran las chicas de la feria autogestiva entonces esa sala estaba construida que ahora Meli nos va a contar estaba compuesta por estas dos grandes colectivas Meli ¿querés contarlo? Dale Cari Sí bueno fuimos convocadas a través de Cari y nos reunimos en la cocina del museo fuimos las chicas de las mujeres autogestivas que veníamos hace poco tiempo porque en febrero cumplimos un año les cuento un poquito de qué se trata nuestra colectiva somos un grupo de mujeres que fuimos convocadas por Dayana Lucero que hoy no pudo estar en esta reunión pero ella fue el motor de todo esto que comenzó como una muestra de cuadros en un espacio en un pub local y terminó convirtiéndose en es un grupo que va mutando todo el tiempo terminó convirtiéndose en un espacio para mujeres que solventan la economía del hogar lo que fue en un principio una de obras de arte terminó convirtiéndose en una feria de mujeres autogestivas que le fuimos poniendo el nombre a partir del segundo al tercer mes que nos fuimos encontrando y bueno creo que la quinta o sexta muestra que hicimos de mujeres fue en el en el museo en el marco de el encuentro regional de mujeres y la muestra de Emilia y Kari nos propone hacer la feria en el museo nosotros veníamos rotando distintos espacios culturales de la ciudad y ella nos propone feriar en el museo lo cual ya de por sí vuelve a romper los estereotipos de de la muestra de la muestra estática de lo que ofrece un museo cotidianamente las chicas cuando con Day éramos el nexo explicando de qué venía toda la onda de Emilia el encuentro regional de mujeres y bueno si bien somos todas mujeres no todas militaban el feminismo entonces algunas no tenían ni idea de que iba a haber un encuentro regional de mujeres en nuestra ciudad así que bueno nos encargamos un poco de explicar a todo el grupo de qué se trataba lo que lo que estaba pasando y además de la feria piensen que muchas de nuestras compañeras esperaban el encuentro de la feria para poder comer o sea vender y comer y de repente les hacemos la propuesta de exponer en un museo y muchas y yo ¿qué doy para exponer? yo no hago arte pero a ver no es una muestra convencional la idea era que cada una de las chicas nos puedan ofrecer algo de los productos que ellas ofrecen en la feria y con eso nosotras armar una instalación que al margen de la feria con los puestos y los estantes de ventas también queríamos armar una obra una especie de instalación para que formara parte de la sala autogestiva y bueno al principio costó un montón que entendieran de qué venía la mano porque todo el mundo quería ir a vender pero no nos costó muchísimo y bueno finalmente fuimos logrando recibir objetos de nuestras compañeras y con Diana nos encargamos de armar una especie de red que también la recontra pensamos con Cari para ver cómo reflejar en una instalación el concepto que teníamos un grupo de mujeres que nos juntamos a feriar una vez por mes que a su vez muchas de ellas trabajan con una calidad estética impresionante y no se asumen como artistas o artesanas sino como feriantes entonces fue un momento también de hacerles revalorizar la obra que cada una produce en ese momento muchas se sintieron artistas también no solo con sus productos a la venta sino con la participación que tuvieron en la instalación hicimos una una especie de red con lanas con pompones con la obra de Diana Diana creó una especie de artefacto con un tocadiscos donde coloca discos de vinilo y dispara pintura y bueno de esa manera era una especie de dispositivo para pintar un pincel contemporáneo y estuvo expuesto en medio de la maraña de lanas y obras también había bueno algunas ilustraciones mías juntos con cuadros de Diana y eso fue sucediendo durante la expo de Emilia que estuvo como dos meses expuesta fue re fuerte en el medio también del encuentro regional de mujeres que a su vez el cierre del encuentro fue en el museo fue la marcha y después terminó con todas las pibas del encuentro en el museo siendo testigos de toda esta obra de Emilia de la intervención de los vestidos de novia en la sala de los cuerpos domesticados y la sala de autogestión y más adelante tuvimos otra feria invitada por Cari también donde para nosotros fue muy loco porque hicimos un montón de contactos o sea volvemos a todo este tema de lo comunitario porque conocimos a un montón de mujeres que asistían al museo y que no conocían a la colectiva de mujeres autogestivas y que se sumaron a nuestro grupo se sumaron a nuestros chats de whatsapp nuestros grupos de whatsapp y hoy son parte de las mujeres autogestivas y se sumaron simplemente yendo a ver la feria y eso está buenísimo porque lugares a donde vamos vamos captando nuevas mujeres que se suman todas con intereses diferentes y todas con productos y objetivos diferentes también al momento de estar en una feria algunas vamos por una cuestión económica pero también por la necesidad de mostrar nuestra producción porque además de ser feriantes y artesanos somos artistas plásticas y otras van porque es su sustento económico entonces está la diversidad que se produce entre este encuentro y que suceda en el museo en el marco de la muestra de Emilia era muy movilizante no sé Cari si querés que agregue algo más la verdad que fue genial fue toda una experiencia ¿no? porque quizás la gente entraba a mirar una exposición y se encontraba con la feria y lo maravilloso de esto de tomar de que el museo esta cuestión del museo de puertas adentro ¿no? el territorio del museo entonces el museo también de puertas hacia afuera estaba toda la vereda llena de puestos banderines banderines tupper ropa de feria con obras ilustraciones era una diversidad de lo que se ofrecía realmente reflejaba la diversidad de mujeres que se compone el colectivo de mujeres autofestivas Sí tal cual y esta cuestión ¿no? del territorio del museo esta cosa de la adentro y de la afuera hemos trabajado bastante con nuestra comunidad vecina tuvimos una experiencia también con un grupo de artistas que estaban de paso por azul que son artistas que viven viajando un actriz compañeros actriz y músico cortamos la calle la avenida plantamos el colectivo donde ellos viven y donde hacen sus funciones y pusimos un living en el medio de la avenida entonces la gente hacíamos pochoclo afuera esa es un gran protagonista es la máquina de pochoclos y la licuadora para los licuados que también es una manera de autogestionarnos así que toda esta cuestión del territorio y de los territorios que también ahí les puedo contar es una experiencia que vivimos con el proyecto del artista platense Pablo Ramborget con su proyecto de gente que dice no saber dibujar búsquenlo en redes porque es increíble Pablo vino azul con Fede Barrios que es la persona que le hace todo el registro de su proyecto y además de exponer los resultados de su proyecto puso a girar en azul el gente que dice no saber dibujar de la gente de azul él vino en el marco del festival cervantino así que preparó una cantidad de imágenes por si no conocen el proyecto el proyecto de Pablo básicamente es un proyecto de mesa portátil se va ubicando en diferentes zonas de la ciudad con su mesa portátil y le propone a la gente que va pasando dibujar con esta propuesta del que dice que no sabe dibujar y toma retratos por ejemplo del renacimiento entonces te da una imagen de retrato del renacimiento y la gente lo dibuja y va haciendo pequeñas galerías portantes y urbanas ese mismo proyecto lo llevamos a azul nada más que Pablo trajo imágenes del Quijote hicimos el proyecto expositivo en las salas del museo pero además también salimos con la mesa portátil por diferentes lugares de azul uno de los lugares que fuimos es el barrio San José yo cuando trabajaba en el municipio cuando entré a trabajar al municipio entré como tallerista tallerista barrial y trabajé durante bastante tiempo en un barrio muy querido para mí que se llama Barrio San José que es una comunidad nucleada alrededor de un club que es el Club San José y bueno quedamos conectados con Rosita y está Rosita de remera dibujando ahí estamos en el barrio llevamos la mesa portátil y trabajamos en conjunto con Rosita que nos dio una mano enorme hicimos un barullo bárbaro ese día entonces ahí se prendieron a dibujar primero habían llevado las familias habían acercado a las niñas y después terminaron dibujando las abuelas los papás las mamás armamos una galería de dibujos ahí en el barrio San José sobre perdón en el club sobre la pared y después hay un videíto que no sé si se podrá pasar o si no hay una foto donde un grupo de de niñas va llevando la bandera de gente que no sabe dibujar fuimos todos como si fuésemos en procesión caminando recorrimos el barrio llevando la bandera que es un cartón enorme que dice el nombre del proyecto y nos fuimos hasta un hasta un predio que tiene el barrio que lo utilizan para actividades recreativas y se hacen ferias y festivales de música y fuimos hasta allí y entre todes se eligió así al azar uno de los dibujos ahí va los despibes con la con la bandera fuimos así en procesión hasta hasta el predio y ahí entre todes hicimos un mural este y y la verdad que fue una experiencia increíble eran las nueve de la noche y seguíamos ahí ya habíamos terminado de pintar y seguíamos ahí todos recopados contentos enganchadísimos Pablo y Fede que venían de La Plata hasta también estuvieron súper felices y y no daban más de contentos de la experiencia y y después los llevé a una pachanga la noche así que estaban completaron el día en Azul hay un un centro cultural que se llama Centro Cultural Adifa y que se hacen peñas y muy divertidas hay cantina así que este cuando vienen amigues de otro lugar o artistes y yo los llevo ahí a la peña de Adifa y bueno ahí está esa es la sala del museo las cajas donde vino todo el material de de Pablo él una vez que hace todo este trabajo en la calle con esos dibujos que a la gente después los va pasando a soportes digamos tradicionales y de diferentes tamaños él trabaja sobre pequeño formato y gran formato también sobre tela y también sobre tabla y de cada lugar a donde él va va haciendo un librito ¿no? Entonces este cada uno de esos libritos con su nombre con el nombre de las personas que participaron y nosotros tenemos tenemos el nuestro el librito de azul eso por un lado en cuestión de trabajo en el territorio después por otro lado trabajamos también con Martín Martín Mesa que es profe de la Cátedra de Muralismo en la Escuela de Bellas Artes Luciano Portavá de Azul y con su grupo de cuarto año lo que hicimos fue trabajar sobre alguna de las obras de la Pinacoteca de Alberto López Claro y seleccionamos algunas pinturas y Martín trabajó sobre esas pinturas para poder hacer un señalamiento un mojón de un espacio que le pertenece al museo que está a la vuelta del museo y la idea era señalarlo ¿no? esto es esto es nuestro este por ahí Martín lo quiere contar están las fotitos que también hay son unas pegatinas ¿hay chicos? ¿pueden habilitarle a Martín? a ver yo no Martín aguante aguante atrás del arroz o Meli ahí va ahora sí bueno creo que lo primero que nos pone en evidencia esto es la necesidad de aprender el lenguaje de señas ¿no? porque es una una falencia que por lo menos yo tengo como para para continuar con esta idea que estaba trabajando Karina de lo territorial bueno yo les cuento que hoy como bien decía Laura Roth somos docentes yo soy docente del taller de muralismo en el terciario de arte que funciona acá en la ciudad es una materia de cuarto año básicamente se gesta con la idea de que la escuela salga del aula y que también tenga proyectos territoriales ¿no? trabajar desde la identidad suleña que está bastante en cuestión en revisión y en necesidad justamente de abordarla desde distintas perspectivas uno de los trabajos que hicimos con los alumnos y las alumnas del taller fue trabajar a partir de la obra de López Claro como uno de los creadores locales una serie de pegatinas primero pensando en cambiar de formato de una pequeña obra llevarla a una escala mayor a través de un método de justamente de transmisión de escala de la cuadrícula luego eso lo que se hizo fue trabajarlo con fibrones indelebles para poder hacerlo en un soporte de afiche a modo de pegatina y una vez que estuviera esa pegatina todo ese proceso dentro del taller de la escuela justamente pegarlo en un espacio del museo que estaba bastante olvidado que no de hecho no está en uso hoy Caribosco Regime pero más allá que de depósito de algunas obras es una parte que el museo está batallando por ganar entonces nos parecía interesante aportar a ese señalamiento territorial con una intervención puntual desde una pegatina y desde lo que es el taller de mural enseñar tanto la técnica de intervención espacial desde la pegatina vuelvo a repetir y desde el cambio de escala a través de un método de cuadrícula basándonos en una imagen de un creador azuleño o sea fue como una cuestión redonda tanto para el taller como para para el museo que finalmente bueno todavía está pegado por calle Colón pero finalmente en la exposición de fin de año del taller de mural en la escuela de bellas artes recopilamos esa experiencia con las distintas fotografías que seguramente ahora van a estar compartiendo y pasando y pudimos exponer una de esas obras del museo en la escuela así que estuvo buenísimo porque fue un ida y vuelta muy grande durante todo el año pasado ya sea con paredes de cartón piedra con las escuelas que fueron a verlo con las muestras también de las demás personas que participan yo cuando escuchaba lo del cubo blanco por ejemplo me acuerdo haber ido que esté el museo cerrado que se junten mucha gente en la puerta y que de repente se abra entonces como que una vez es espectador a veces es productor es como que va cambiando un poco los roles de cada quien siempre somos docentes ¿no? pero van cambiando los roles pero en definitiva vamos entretejiendo una idea de museo distinta gracias a bueno al cerebro de todo esto que es Karina obviamente trabajando en equipo pero siempre la que pone el primer paso es ella así que estuvo buenísimo para la escuela de bellas artes poder trabajar con el museo y que los chicos de cuarto año también tengan una práctica profesional como futuros docentes en arte como artistas que son bien qué groso que somos Karina yo quería ¿eh? no, no quería saber cómo estaba la presentación para ir ya cerrando digo sí yo quería por ahí cerrar no sé si por ahí nos quieren hacer alguna pregunta pero quería cerrar diciendo que bueno nosotros realmente creemos desde el museo que nuestro patrimonio realmente son nuestras comunidades nuestros visitantes nuestros artistas porque realmente como decía al principio somos tres los que trabajamos en el museo pero somos un montonazo más porque como ustedes vieron todos los proyectos que hemos podido llevar a cabo han sido realmente autogestivos han sido colaborativos horizontales divertidos y siempre con esta cuestión de alimentar los vínculos y nada eso y tengo una emoción gracias Kari gracias a todos los que están acompañándola en su gestión y la verdad que no surgieron preguntas pero sí como para hacer para englobar un poco todo lo que fueron escribiendo en el chat de todo lo que vos ibas contando y el resto también es pensar al museo como un espacio de reflexión es lo que la mayoría dice escribe y realmente todos pensamos lo mismo la reflexión de lo social y donde se puedan construir nuevos sentidos así que está genial conocer un museo como el López Claro para motivar inspirar a otros también a otro tipo de gestión así que bueno es como para cerrar un poco todo lo que dijeron apoyando lo que ustedes estaban y hicieron hoy acá dicen qué pasaba en el museo López Claro antes de la llegada de Karina o aún ese espacio no funcionaba acá Yo entré a trabajar al museo en la gestión anterior es una gestión yo digo las gestiones no son ni mejores ni peores son diferentes nada más lo que yo puedo decir es que trabajé con una libertad enorme que coordiné la parte educativa que pude diseñar con total libertad puedo decir que que tuve en mis manos un gorriarena que tuve en mis manos a un Yuyo Noé a un Marta Minujil así que yo le debo muchísimo a Claudia Claudia Bogriano es la directora anterior la verdad que he aprendido muchísimo y esta cuestión de investigar sobre los museos y seguir todo el tiempo aprendiendo de museos se lo debo también a ella yo aprendí realmente a su lado así que no sé si eso que Cristina creo que preguntaba por ahí bueno la verdad que no sé chicos Cam y Seba quieren abrir los micrófonos aquí aplaudimos al museo sí vamos a ir todos de visita tenemos un tiempo largo gracias cari bien muchas gracias vengan que los esperamos traigan bufán gracias bueno saben después que dentro sale el chatín ahí a Flor que está haciendo el chatín en vivo gracias Sol gracias Keke ya los visitaremos gran campamento en azul campamento en todos los hoy vamos a cerrar con música con música al palo los dibujitos animados sí tiene un campo muy lindo azul ahí comenta ahí bien sí igual el camping en esta fecha no es recomendable bueno claro parece que es medio fresquito ¿no? parece que sí ¿cómo? gracias